El 26 de junio de 2007 tuvo lugar en Madrid la sesión de constitución de la CENEDA, la que se comenzó a preparar el documento del proyecto NEDA1, en el que se establecían las líneas esenciales del primer proyecto normativo a realizar durante un periodo aproximado de cinco años. En la primera sesión ordinaria de la comisión, celebrada en Madrid el 17 de septiembre de 2007, se finalizó este documento. Sin embargo, el 11 de noviembre de 2011 se aprobó un nuevo documento proyecto NEDA1, dado que el trabajo realizado por la CENEDA entre octubre de 2007 y 2011 hizo necesario introducir determinadas modificaciones en el texto inicial del proyecto. El proyecto NEDA1, integrado dentro del programa NEDA, consiste principalmente en el desarrollo de normas de estructura y contenido de datos para las descripciones de documentos de archivo, agentes y funciones, las cuales pueden figurar de manera independiente, aunque interrelacionada, en los sistemas de descripción archivística. En este proyecto se señala que la primera actividad a realizar, antes de desarrollar estas normas, es la elaboración de un documento que incluya un modelo conceptual de descripción archivística y unos requisitos de datos básicos de las descripciones de documentos de archivo, agentes y funciones. De acuerdo con el proyecto, este estudio deberá incluir cuatro partes. Las tres primeras conformarán un modelo conceptual explícito de descripción archivística formalizado con la técnica de modelado de datos entidad-relación. La primera parte estará destinada a la identificación de los seis tipos de entidad, documentos de archivo, agente, función y sus divisiones, norma, concepto, objeto o acontecimiento y lugar. La segunda estará orientada a la identificación de las relaciones entre entidades de esos tipos. La tercera estará dirigida a la identificación de los atributos de tres tipos de entidad, documentos de archivo, agente y función y sus divisiones, y de los atributos de las relaciones. La cuarta parte estará destinada a establecer, de acuerdo con dicho modelo conceptual, los requisitos de datos básicos de las descripciones de documentos de archivo, agentes y funciones, los cuales constituirán una base sólida para la regulación de la estructura y contenido de esas representaciones y de sus interrelaciones, es decir, para la elaboración de las NEDA. Sin embargo, es importante resaltar que el modelo conceptual de descripción archivística y los requisitos de datos básicos de una parte y las NEDA de otra parte se sitúan en dimensiones distintas. Si tenemos en cuenta la visión de los tres mundos, podríamos establecer que, en primer lugar, existe un mundo real, es decir, una parte de la realidad que nos interesa, en nuestro caso la realidad archivística, la cual percibimos con nuestros sentidos y está integrada por objetos físicos o no. En segundo lugar, hay un mundo conceptual, es decir, un mundo mental formado por los conocimientos que todos nosotros obtenemos de la observación de esa realidad archivística, a partir del cual construimos un modelo abstracto y conceptual de esa realidad. El modelo conceptual de descripción archivística a elaborar se situaría en esta dimensión conceptual. En tercer lugar, existe un mundo de las representaciones, datos, en nuestro caso, los sistemas de descripción archivística. Los requisitos de datos básicos y las NEDA se situarían en esta dimensión de las representaciones, dado que constituyen herramientas reguladoras de las descripciones que figuran en los sistemas de descripción archivística. En octubre de 2007, la CENEDA inició la ejecución del proyecto NEDA 1. Desde entonces y hasta diciembre de 2008, la comisión trabajó en parte de la primera actividad del proyecto y también en la segunda, destinada al establecimiento de la terminología y definición de conceptos técnicos, principalmente a través del correo electrónico, aunque también en tres sesiones ordinarias celebradas en Madrid, en la sede del Ministerio de Cultura. El resultado de este esfuerzo fue el borrador final, de 15 de diciembre de 2008, de la primera parte del modelo conceptual de descripción archivística. Aunque este texto solo tenía por objetivo identificar los seis tipos de entidad del modelo, en él también se proporcionaba información sobre las principales relaciones entre entidades de esos tipos. Este borrador se publicó a finales del mes de enero de 2009 y se sometió a un periodo de información pública para que la comunidad archivística participase. Se recibieron en la comisión ocho documentos con observaciones del Servicio de Archivos de la Junta de Andalucía, el Archivo General de Castilla y León, múltiples archiveros del Archivo Histórico Nacional, el Grupo de Normalización del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, la Asociación de Archiveros de Navarra, Rosa Rabanillo Escudero, el Grupo de Trabajo de Archiveros de Galicia y Joaquín Llansó. Entre enero de 2009 y junio de 2011, la CENEDA continuó trabajando por correo electrónico, teniendo en cuenta las observaciones recibidas, reuniéndose también en tres ocasiones en la sede del Ministerio de Cultura. El resultado de este trabajo fue el borrador final, de 9 de junio de 2011, de las dos primeras partes del modelo conceptual destinadas a la identificación de los seis tipos de entidad y de las relaciones entre entidades de esos tipos. Este borrador se publicó a comienzos del mes de agosto de 2011 y también se sometió a un periodo de información pública. La comisión recibió cinco documentos con observaciones del Archivo General de la Región de Murcia, el Servicio Interministerial de Archivos de Francia, el Archivo General de Castilla y León, la Asociación de Archiveros de Navarra y múltiples archiveros del Archivo Histórico Nacional. Entre finales de octubre de 2011 y junio de 2012, la CENEDA siguió trabajando por correo electrónico, teniendo en cuenta las observaciones recibidas y también en una sesión ordinaria celebrada en la sede del Ministerio de Cultura. El resultado de este esfuerzo es el actual documento, de 18 de junio de 2012, titulado Modelo conceptual de descripción archivística y requisitos de datos básicos de las descripciones de documentos de archivo, agentes y funciones, parte 1, tipos de entidad, parte 2, relaciones. En el desarrollo de este modelo conceptual, la comisión ha tenido en cuenta diversos modelos y textos normativos generados en múltiples esfuerzos internacionales, nacionales y regionales de normalización de la descripción archivística, la gestión de documentos y los metadatos para la gestión documental. La declaración de principios relativos a la descripción archivística y la familia de estándares ISAD-G, ISAR-CPF, ISDF e ISDIA del Consejo Internacional de Archivos. Los borradores sobre las relaciones en los sistemas de descripción archivística y sobre la revisión de los cuatro estándares de descripción del CIA que el Comité de Buenas Prácticas y Normas estaba preparando para el Congreso Internacional de Archivos de 2012 en Brisbane, Australia. El modelo de la aplicación ICA-ATOM, EAD-IAC-CPF, el modelo de datos archivístico del proyecto LOCA del Reino Unido y las normas e informes ISO 15489 sobre gestión de documentos, 23081 sobre metadatos para la gestión de documentos, 26122 sobre análisis de los procesos de trabajo para la gestión de documentos, 16175 sobre principios y requisitos funcionales para documentos en entornos de oficina electrónica, 30300 y 30301 sobre sistemas de gestión para los documentos, etc. Los resultados del proyecto de investigación SPIR de la Universidad de Monas, es decir, los modelos conceptuales de alto nivel y RKMS, AGRKMS, la normativa legal y reglamentaria relativa a la administración electrónica en España, por ejemplo, las normas técnicas de interoperabilidad de desarrollo del esquema nacional de interoperabilidad y especialmente el esquema de metadatos para la gestión del documento electrónico, el vocabulario de metadatos de Cataluña, el esquema de metadatos para la implementación de la administración electrónica en las universidades, DAX de Estados Unidos, RAD de Canadá, DAIC de Australia, NOBRADE de Brasil, ODA de Portugal, el borrador de NEDA, MDM de Castilla León, NODAC de Cataluña, NOGADA de Galicia, ARANOR de Aragón, EDARA de Aragón, etc. Incluso en determinadas cuestiones se han considerado modelos conceptuales de otros ámbitos, por ejemplo, en el de las bibliotecas, la familia de modelos FRBR, FRAD y FRESAD. Lo cierto es que en los últimos años se ha producido un creciente interés a nivel internacional por la elaboración de modelos conceptuales y ontologías en el ámbito de la archivística, que constituyan una base sólida para el desarrollo o revisión de normas de descripción o de esquemas de metadatos para la gestión de documentos. En lo que respecta al Consejo Internacional de Archivos, el Comité de Buenas Prácticas y Normas decidió en un principio elaborar un compendio de los cuatro estándares internacionales de descripción ISAD-G, ISAR-CPF, ISDF e ISDIA, el cual debería incluir determinada información adicional y hacer hincapié en las relaciones existentes entre las entidades de diferente tipo representadas en los sistemas de descripción archivística. El Comité era consciente de que sólo la ISAD-G se estaba aplicando de manera generalizada y de que era necesario potenciar la comprensión del uso conjunto de las cuatro normas, bajo las cuales subyacía un modelo conceptual, implícito e informal que había que clarificar y resaltar. Aunque el Comité de Buenas Prácticas y Normas terminó un borrador de este compendio, finalmente acordó, en la reunión de Bucarest de 2011, preparar dos documentos diferentes. Estos dos informes han sido presentados en el Congreso Internacional de Archivos celebrado en agosto de 2012 en Brisbane, Australia, en la sesión titulada «La revisión de los cuatro estándares de descripción del CIA hacia un modelo conceptual para la descripción archivística». El primer documento, titulado «Relaciones en los sistemas de descripción archivística», constituye un borrador de capítulo común a incluir en las cuatro normas internacionales de descripción. En él se proporciona una explicación de los elementos de datos necesarios para grabar enlaces entre las entidades archivísticas representadas en los sistemas de descripción o bien entre estas entidades y otros recursos de información. El segundo documento es un informe sobre la revisión y armonización de los cuatro estándares de descripción del CIA. En él se facilitan propuestas destinadas a mejorar la coherencia del contenido de estas normas y a fijar el camino de su revisión, incluyendo el desarrollo de un modelo conceptual archivístico más consistente. Parece, por tanto, abrirse camino a la posibilidad de desarrollar, a nivel internacional, un único modelo conceptual que proporcione una base más sólida para la normalización de la descripción archivística. Además, este reto se sitúa en el actual contexto de crecimiento de la web semántica, centrada en la vinculación de datos estructurados y de iniciativas de desarrollo de ontologías en el ámbito de los archivos, bibliotecas y museos.